Hola, bienvenidos a La Tienda del Café. Mi nombre es Juan Pablo y el día de hoy vamos a preparar café. Para preparar nuestro tinto de verano, vamos a utilizar nuestro Cold Brew Samsara. Vamos a tener nuestros recipientes llenos de hielo, unos limones cortados, vamos a utilizar nuestra gramera, 100 ml de vino tinto, 100 ml de Cold Brew y 100 ml de alguna soda cítrica. Para empezar, tomamos nuestra gramera, ponemos nuestro recipiente principal, el lleno de hielo, y descontamos el peso que tenga. Ahora, agregamos unos cuantos limones y el resto es sencillo. Agregamos 100 ml del vino tinto, agregamos 100 ml de Cold Brew y los 100 ml de la soda cítrica. Ahora, con una cuchara larga, revolvemos bien. Ahora, servimos. Y así quedaría listo nuestro tinto de verano. Ahora que viste lo fácil y rápido que es preparar un café de excelente calidad y sabor en casa, anímate a intentarlo tú mismo y sorprende a quienes más quieres. Visítanos en www.latiendadelcafé.co Y entonces, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos! Gracias.